Amén, Jesús. Gloria, gloria, alabanza, Señor. Amén. ¿Cuántos saben que no es tu Dios sintiéndolo imposible? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Porque si es imposible para los hombres no lo es para Dios. Eso no basta. Solo tenemos que creer. Porque para el que cree todo, es lo que nos hace. Cuando dice el Amén, ¡Amén! Amén. Gracias, Jesús. Podemos adorar, bendecido, Señor. Amén. Senta, Dios hará Donde piensas que no hará Me robaré maneras que No podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerza me dará Y un camino hará Donde no lo hará Donde no lo hará Por Dios Cerca de la sala Donde piensas que no hará Donde piensas que no hará Me robaré maneras que No podemos entender No podemos entender No podemos entender Él me guiará Y un camino hará Y un camino hará Y un camino hará Donde no lo hará Y un camino 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 hará ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡S mäte out! ¡Oh, oh! !! ¡Oh! 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 ¡Herm 69! ¡Oh! Amén. Eres mi fuerza y mi nación Y aún que ven y se vea En tu presencia fui Jesús Yo solo quiero estar donde pueda estar Hoy nación En tu habitación por siempre Yo no voy Llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás ujame al lugar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás Amén.